¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Karen y disculpen por no haber subido videos, ya vieron que estuvimos de viaje, estuvimos de aquí para allá, pero ya estamos de vuelta de nuevo y para consentirlos quiero enseñarles una receta super fácil porque yo sé que a ustedes les gustan las cosas fáciles y sin horno y además esto es un pastel, se lo pueden hacer a cualquiera de su familia, se lo pueden también hacer a sus amigos, bueno, sólo no lo lleven a la escuela porque posiblemente se derrita porque este es frío, pero yo sé que les va a encantar. Este es un pastel crujiente de nutella y pues vamos a ver cómo es que se prepara este delicioso pastel. Para hacer nuestro pastel crujiente de nutella vas a necesitar obleas, este es un dulce típico de México, también en Latinoamérica lo conocen como pan de ángel, yo conseguí estas de colores y grandotas, si tú no consigues grandes puedes usar medianas o pequeñas, el tamaño que tú quieras. También vamos a necesitar nutella o crema de avellanas que es lo mismo y para decorar yo voy a utilizar estas esferitas de chocolate que por dentro son como burbujeantes, entonces también queda porque son crujientes con el pastel. Lo primero que vas a hacer es tomar una olla pequeña y agregarle un poco de agua porque vamos a poner nuestra nutella a baño maría para que se haga más líquida, recuerda que antes de cocinar siempre tienes que tener tus manos bien limpias. Lo vas a poner a fuego lento y vas a poner ahí la nutella y con cuidado la vas a ir moviendo con una cuchara hasta que esté un poco más líquida. Tengo que estaré haciendo nutella. Se lo hace una de la nutella. Y así se hace la nutella, ah no, la crema de avellanas rústica. No va a quedar completamente líquida, pero vas a empezar a ver que ya está más suavecita y se empieza a ver mucho más brillosa de lo que estaba. Entonces es el momento de apagarle al fuego y vas a agitarlo con cuidado. Vas a poner una base redonda o un plato del tamaño de tus obleas y le vas a poner un poquito de nutella encima para que cuando pongas la primera oblea no se esté moviendo. El siguiente paso es poner un poco de nutella encima de la oblea y con una brochita o con una espátula vas a esparcir muy bien la nutella por toda la oblea y después vas a poner otra oblea y así vas a hacer estos pasos sucesivamente hasta que termines con todas tus obleas o el tamaño que quieras que quede tu pastel. Cuando llegues a la última capa, pon la nutella por encima para poder pegar nuestros chocolates. Cuando termines de ponerle todo el chocolate encima, emparejalos y te quedo un poquito de lado. Emparejalo con tu espátula y tus dedos con cuidado, no presiones muy fuerte porque si no se va a romper. Y listo, ahora lo vas a poner con cuidado en un plato y lo voy a decorar. También puedes usar estas bolitas para crear letras. Y finalmente lo vas a meter al congelador durante 30 minutos. Si no quieres meterlo al congelador, ponlo en el refrigerador durante una hora, esto va a hacer que la nutella se enfríe, esté más dura y todo quede bien pegadito. Y así es como nos queda este delicioso pastel crujiente de nutella. Espero que les haya gustado, la verdad está muy sencillo de hacer. Si lo haces, no olvides tomarle una foto y me la puedes mandar a mi Facebook, recuerda que los links de mis redes sociales siempre te los dejo en la cajita de descripción. Y también me gustaría que pusieras en los comentarios qué otras recetas quieres que te enseñe a hacer, porque yo leo todos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video, adiós, polinesios. A Rafa le encanta, nada les digo, ¿verdad? Sí. Se andabas chupando los dedos. Tiene mucha azúcar. Sí, es una bomba, no abusen. Licuadora y lo vas a licuar todo muy bien, vas a esperar a que se mezcle todo completamente. Ya cuando esté listo, ahora sí. No, Dios mío, se van a dar sus besos. ¿Y qué quieren? Les tengo que contar, me pasó algo con mis clientes cuando...